Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 1, versos 1 al 19 En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios que haya una bóveda entre las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios la bóveda, y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda, cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco, y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios. Verdee la tierra con plantas que den semilla, y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios. Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche. Señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para regir el día, y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo, para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.